un dinerillo un espectro cromwell 1111 y luego el plus 2 mira este 229 48 48 lo que pasa que este está demasiado bien cuidado a mi me suena que esto a este 48 230 euros claro es que está muy bien conservado tiene hasta los libricos tiene hasta los libricos de sinclair y todo ah que es una cinta era un juego cromwell 1111 comenta o programa fíjate tú 48 can 229 euros ah mira este lo vende por 100 euros este no es tan caro es el plus 1 este es el plus 1 que cambió el teclado de la gómica a un teclado un poco mira viene completito viene con su unidad de cinta y todo el speaker no sé si cargaban los juegos no se pueden cargar los juegos por un altavoz dice ZX Spectrum 48 plus sin probar vamos a tener pintado yo tanto yo he visto Spectrum de estos en su momento los vi a partir de los 200 siempre yo creo que el precio correcto sería 80 digamos que el precio más o menos de un Spectrum usado y completo claro es que a esto le falta la unidad de cinta en mi clase no había nadie que tuviese Spectrum ni siquiera en mi entorno ni siquiera en mi bloque y eran ocho plantas con cuatro con cuatro vecinos por planta y éramos un montón de nenes y no había nadie con Spectrum 38 euros todo junto hostia pero está reventadísimo hostia pero si está hecho una puta mierda tío a ver está muy mal eso está fatal monitor es que el monitor también ocupa muchos sitios a ver esto que es monitor 70 huracos fósforo verde ahí se han pasado un poco 160 yo creo que está en el precio y además te incluye siempre el monitor fósforo verde este yo creo que está en el precio bueno monitor con teclado español que este es el mío el que tengo ahí y está muy bien cuidado este mira parece que lo han hecho la prueba yo lo compraría uno solo para poder reparar el mío es absurdo sí pero lo haría 30 sin nada más 45 vamos a un pasote hostia 400 huracos pero le han metido aquí más ran y más rollo no si todo es un Frankenstein moderno hostia 300 euros 120 sí bueno está alrededor de los cromwell 1111 bien euro comenta Schneider Schneider Samstrad en Alemania 170 lo único que tiene de diferente es los tonos de color y alguna cosilla más pero no tiene mucha más está 150 yo creo que eso 100 pero fíjate tú lo vende 140 pero sin nada solamente el teclado con esto no puede hacer nada cromwell 1111 comenta las teclas serían diferentes que yo sepa la única variación era el tema de que era el teclado inglés pero no tenía nada más la diere si todo eso ya lo tenía el teclado español la diere si el tono de color no tiene más variación esto mira a ver a ver si pone las teclas cromwell 1111 está más caro comenta está más caro y el color regulero el color que era más apagado está carete el cinta está caro pero a través de combinación de y le falta personalidad lo han puesto con este color gris seguramente por el tema de que parece un color gris más profesional con esos colores parece más un juguete parece un juguete parece más como más infantil por curiosidad los comodores yo sé que vale más caro 1128 el problema es que es muy caro también tener el ordenador fíjate tú uno completo con el sistema completo y un monitor porque esto es fósforo verde 160 euros no baja es carísimo mira no tiene el modulador me han engañado o sea 255 que al cambio son casi 300 euros y no tiene el modulador de la televisión yo que quiero ver el canal plus codificado venga hombre de todas formas ya el modulador de tv no vale para nada como que no claro tú como no te la máquina que aprovechen la RF coño yo conectaba yo conectaba a mi amiga por ahí chaval y se veía de puto madre y la mega drive también la puedo conectar por ahí hombre por favor ya tiene tengo los cables por ahí puedo conectar la Wii ahí perfectamente mínimo 200 euros funcional yo no he visto algo barato porque ahí pone que está roto ¿no? este está bien por debajo de los 100 euros yo tengo los cables así que no me importaría comprarlos sin cables pero este es Schneider me falta la ñ no me interesa son 200 euros más o menos bueno aquí hay uno bueno vamos a dejarlo por 140 mínimo se podría conseguir por 100 el espectro de 48 claro vamos a buscar un espectro mira un espectro 2 un espectro 2 128 entre 80 este sería el normal el más habitual plus 3 este es de Amstrad con la caja completa se entiende por el tema de la caja eso sí 40 sin probar cuando dicen sin probar que no funciona el plus 2 era de Amstrad también el plus 2 sí ya pero digo que el más habitual el que más se vendió después también mucho y supongo yo el de disco también se vendería bien bueno un poquito menos que el 6128 se puede conseguir por menos pero tampoco es completo porque el 6128 muchas veces se vende bueno no lo hemos visto barato 140 pero sin monitor porque el Amstrad era se tenía que vender con monitor para que no tengan muchos problemas entonces habría que comprarlo con monitor que saldría ya más caro 200 y pico teniendo en cuenta ese tema colección sinclair aquí está con sus cajas y todo 63 euros o sea unos 80 euros te vale todo espectrum 48k que es más bonita para poner la adorno es mucho más fea esta máquina más una caja negra y no tenés que acercarte para ver que eres con espectrum por más o menos 200 o sea tenés que preparar 200 euros para conseguirla 63 euros comodores disque completamente y funciona pero esto ¿por qué? como ir desde Alemania claro tenés que ir a recogerlo alemania ahí está 64 este que es el pet bueno bueno tenés la etiqueta de reventadilla pero bueno tiene el juego tiene los cables tiene la unidad de cinta que valía un pastón unidades de disco también no le hemos mira que cosa y cubo buddies tiene un juego de cubo buddies con 200 euros sí con 200 euros yo creo que te puede hacer también con un comodores están a la par yo creí que va a estar más barato este también dice que funciona pero esta versión yo no la conozco parece una amiga este Jostier era impotente con el tiempo se iba a burlar pobrecico pobrecico a la par los tres modelos los tres máquinas de aquella época amarillita el MSX comenta falta el MSX jajajaja el MSX no pintó nunca nada está más caro pero es que el MSX ya era caro en su momento y ya era incluso raro que las tiendas tuviesen cosas de MSX si lo raro es que se publicaran cosas este ordenador es carísimo además muy bonito porque tiene un aspecto de máquina futurista versión hasta con cafetera gente este que bonito es el Philly este el MSX Philly el MSX era un estándar realmente no hay un modelo fijo el modelo más tradicional que venía con sus entradas de cartucho con mil millones de cosas que no necesitaba un producto muy mal afinado que claro ellos pretendían que fuera un estándar y que cada fabricante pues hiciera su ganador para su mercado que viene con los kanji mira con los kanji europeos entre cada época es que MSX no pinto nada es por respeto a la gente que lo tuvo mucha gente tiene recuerdos de MSX y habla de oídas es como los que dicen que jugaron al Mario en su momento o a la Nintendo lo que jugaron fue a la NASA o a la consola pirata del momento que pasaba por las ferias por allí y jugaba al Mario que tarde en mi infancia a ver en Estados Unidos sí en Japón sí incluso en otros mercados pero en España no en España en MSX no es que yo me jugué mucho que recuerdo de la MSX aquí no vendía una mierda por lo que impresionante fíjate la de botones que tiene esto esto a mí me hubiese flipado y la de huequecito para meter cosas poder meter clic de Playmobil puedes usar los cartuchos serían por lo menos 10 juegos de cinta 10 o más 10 o más según el juego son 6.000 pesetas o 7.000 según el título si tenéis para meter discos mira para meter cartuchos tenéis mira las dos salidas de Yoshi que es que yo creo que son cosas que no son necesarias que sobraban luego el más sí que aquí se hizo una interfaz para MSX que la hizo Paco Suárez Paco Suárez hizo la interfaz de MSX que por eso creo que le hicieron un descuento le ayudaron para hacer la máquina que ya caían directamente a los juegos creo que era ópera era ópera sí fíjate que tenía puertas de expansión para todo fíjate tú que ahí hay un puerto de expansión que ya sabes para que le eché a lo mejor para la RAM bonito esto claro yo me lo compraría para tenerlo ahí adorno pero vamos cero curiosidad fíjate la parte de atrás salida de de estéreo de vídeo esto no sé exactamente qué es a lo mejor para los midis puede ser para los midis no sé y esto qué es otra bahía de expansión sería para enchufar la cafetera este nos lleva este lleva disco cartucho que más quieran no necesitan más son como calculadoras muy grandes con un montón de botones yo te conto botones yo creo que además aquí es la más cara pero por rara sería una versión de 64 de cartucho pero este habría que comprarle seguramente de la cinta por supuesto mi amstaz cpc yo creo que era el ordenador más bonito pero de largo con esos colores y el 464 es el más bonito el modelo bueno es el 6128 el de disco con 128 de memoria pero es que esta cosa que hay que venderla es muy bonita bueno vamos a seguir viendo las noticias que bonito que bonito que hay que venderla que hay que venderla